Bienvenida Mika Sansisi a este que es la segunda edición de las entrevistas del minuto para las pibas para nuestro canal de youtube. Obviamente la primera pregunta es ¿qué pasó la semana pasada? Hola Lu, ¿cómo estás? De todo pasó la semana pasada, la verdad que era bastante tumultuoso fue bastante caos post partido, pero bueno nada, contenta, contenta con el resultado del equipo primero realmente, que era un partido que necesitábamos ganar, bueno y después a nivel personal obviamente contenta y bastante sorprendida. ¿Cómo es la situación de te despertaste, estabas iluminada, se dio el partido, obviamente tus compañeras acompañaron, pero ¿cómo fue la situación para llegar a una actuación de un cuadrupe doble doble? Sería un cuadrupe doble. Nada, la verdad, a ver, a la mañana fuimos a hacer tiro, como tratamos de hacer los días de partido ahora del federal, así que hicimos eso y después un día normal, la verdad que yo he tenido un hijo, he tenido familia, justo tuvimos un almuerzo, después logré tirarme 15 minutos antes del partido porque el enano no se quería dormir, mi marido dijo, bueno me lo llevo un rato para que descanses, así que no fue la previa ideal de un partido, pero bueno nada, después llegamos temprano al club, con la cabeza mentalizada obviamente, toda la entrada en calor y sí, son esos partidos que a lo mejor fluyen un poco más de lo normal. ¿Y cuál es tu presente en el equipo? Yo había hablado con vos cuando recién había nacido tu hijo, ahora ya está más grande, ¿debe ser un poquito más sencillo controlarlo o todavía no? Ah, sí, sí, es sencillo, la realidad es que tengo mucho acompañamiento, que es lo más importante, obviamente ahora él quiere venir a la cancha, le gusta ver los partidos, tiene dos años y medio, es chico, pero bueno, desde que tiene un mes está dentro de una cancha, así que básicamente es como su casa, así que está bueno porque ahora es más consciente que mamá va a los partidos, presta atención, bueno, lleva su pelota y en los ratos libres se mete la cancha. ¿Juega con las chicas del equipo? Sí, obvio, obvio, está siempre en el medio ahí metido. ¿Y cómo es esto de, bueno, organizo mi tiempo para ser mamá, organizo mi tiempo, no sé si trabajás, estudiás también, y para jugar y encima después destacar en todos los partidos y meter un cuadruple doble, no? Bueno, nada, es un poco organización, ya te digo, familiar sobre todo, la verdad tengo a mi marido, mis papás, mi suegra, bueno, entre todos siempre hay alguna amiga que siempre está ahí cuando no hay más manos para ayudar, después yo tengo un trabajo que lo puedo hacer de casa, nosotros tenemos un local de básquet, justo, que se llama Lot Basketball, que bueno, es acá el Mar del Plata, y yo hago toda la parte administrativa, no cumplo horario en el local, entonces, bueno, tengo un poco esa facilidad de horarios, y bueno, eso me ayuda bastante, sobre todo a la hora de viajar y si hay algún entrenamiento en contraturno, después a las mañanas salvo y va al jardín, así que tengo ese rato para trabajar tranquila, y ya a la noche y a la tarde estar con él, y a la noche irme a entrenar, bueno, la realidad es que un poco de coordinación familiar, pero bueno, gracias a Dios tengo hoy la posibilidad de poder seguir haciéndolo. Antes de preguntarte un poquito por el presente del equipo y lo que se viene en el federal, quiero volver a esa actuación destacada que salió en todos los diarios, apareciste en toda la Argentina con este convenio que tiene ahora la CAV con TELAM, apareciste en OLÉ, en La Nación, en Clarín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la sensación para vos verte en todos lados y la repercusión con las personas más cercanas? Sí, fue fuerte, la verdad que nada, fue lindo, un poco, ya estaba un poco abrumada de tanto, porque bueno, uno no está acostumbrada, la realidad es esa, si bien, bueno, en su momento hay más chica con la selección, ha habido notas y todo eso, pero creo que nunca a este nivel, como decís vos, con estos convenios como que se hace un poco más masivo y llega otra gente, que a lo mejor no el círculo tan chiquito que es solo de básquet, nada, eso, la realidad es que a mi familia mucha gente le escribió, es tu hija, no es tu hija, viste, que empiezan a, sobre todo la gente más grande que lee los noticieros o eso, que le preguntan a mis papás, bueno, nada, lindo, la verdad que todo positivo, obviamente, todos mensajes lindos, mensajes de aliento, mensajes de mucho cariño, que es lindo recibirlos. ¿Y te gustaría que esto se dé más seguido en el básquet y que puedan llegar esos mensajes o decís, la verdad prefiero que le toque a otra, no sé si me quiero exponer tanto? No, obvio, obvio que sí, que ojalá que sí, no solo en mí, sino por el básquet en general, yo creo que está bueno que el básquet pueda estar en una primera plana, ya sea por mí, por un equipo, por lo que sea, siempre está bueno que el básquet, sobre todo femenino, porque, bueno, el básquet masculino tiene siempre la posibilidad un poco más fácil de estar en todos los medios y el femenino es muy raro que ocurra, entonces, que tener esa posibilidad, en este caso mía, pero ojalá el día de mañana sea otra, si no soy yo, que pueda realmente aprovechar y darle más visibilidad al básquet en general. Yendo a este torneo federal, empezó hace dos semanas, nosotros lo empezamos a cubrir esta semana porque a raíz de que vos explotaste, yo me enteré que se estaba jugando el torneo federal en su sesión, en su, lo que sería el nacional, yo sabía que se estaban jugando los regionales y todo, pero es muy difícil cubrir toda esa sección, más con todos los cambios de ahora, y de repente fue, ah, no, no, pará, este 4PW no fue en un regional, fue ya lo que sería la segunda fase, entonces empezamos a cubrirlo y queremos saber cómo están los equipos, cuáles son las sensaciones para este federal, cuáles son los objetivos para este torneo 2023, que es bastante cortito además. Sí, la verdad que fue un torneo, un arranque torneo medio raro, porque como decís vos, la primera etapa que era medio como la regional, nosotros fue nuestro torneo local, en realidad el Mar del Plata, el mismo que venimos jugando desde el principio de años, porque la región CAP3 es solo Mar del Plata, entonces básicamente éramos los mismos equipos, fue el torneo local, así que no lo pudimos ni siquiera tomar como una primer fase, o sea, como que para nosotros el federal arrancó hace dos semanas cuando fue la etapa nacional. Bueno, nosotros en la zona estamos con el All Boys de la Pampa y Reconquista de la Plata, habíamos tenido la suerte de ganar en la Pampa en el debut, un poco más holgado, pero igual había sido un partido duro. El equipo nuestro es muy joven, salvo dos o tres que somos un poco más grandes, después las chicas son casi todas de 20 años para abajo, o sea, somos un equipo muy joven, la mayoría su primer torneo federal, así que bueno, era todo un poco una incógnita cómo nos iba a ir, cómo nos íbamos a desarrollar, y bueno, la verdad que bien, y bueno, este fin de semana el primer partido local también era raro, porque con mucha gente, no estamos acostumbradas realmente a Cámara de Plata, a que en los partidos vaya gente a verlo. En nuestro torneo local tenemos bastante diferencia con los equipos, entonces nos suele ir mucha gente a vernos a los partidos, así que bueno, nada, también lindo, lindo porque hubo un buen marco de público, pudimos responder, pudimos ganar, así que el equipo creo que estamos bien, nos falta, si Dios quiere, mañana jugamos otra vez con el Boys y ganamos ya, nos aseguramos el paso a la próxima fase, así que ese por ahora es el objetivo a corto plazo. ¿Y cómo es tu situación siendo una de las jugadoras con más experiencia en el equipo, teniendo muchas jóvenes, como decís vos, con muchas jóvenes de 20 años disputando este torneo? ¿Cuál es el rol que asumís y cuán cómoda te sentís en ese rol? La verdad que bien, me siento bastante cómoda, nosotros perdimos una ficha fundamental que es Celeste Selen, que siempre es nuestra capitana y referente, que es la que más se encarga de unir a las chicas y de estar encima de las más chiquitas, bueno, se rompió la rodilla, así que la perdimos por ese lado, después el torneo además se corrió, ahora ni siquiera está en el país, así que ahora las que somos un poco más grandes tuvimos que tomar un poquito ese rol de un poco más de líderes, que siempre lo lleva ella, que lo lleva muy naturalmente y muy fácilmente, bueno, tuvimos que hacerlo nosotras, no solo adentro de la cancha, sino también afuera, pero bueno, nada, la realidad es que cómoda, las chicas son todas muy buenas y están siempre atentas a las correcciones o a lo que uno lo pueda aconsejar, tratan de absorber todo, así que bueno, tratando de guiarlas, primero desde el ejemplo, yo siempre les hago un chiste de yo que soy madre, si lo hago, usted lo tiene que hacer también, o si corro yo, ¿cómo no van a correr ustedes? Bueno, siempre está ese chiste de nada, del diario, o siempre digo que saco yo porque soy madre, o sea, todos esos chistes del día a día que están buenos, pero la realidad que las chicas entrenan mucho, tienen muchas, muchas ganas de mejorar, muchas ganas de aprovechar esta oportunidad que se les da, que no es fácil con 19, 18, 17 años tener la posibilidad de jugar un federal, así que está bueno. Esta nota va a salir el domingo, o sea que ustedes ya van a haber jugado con All Boys, hagamos de cuenta que ganaron el partido y ya están clasificadas, entonces ya estarían pensando en la segunda fase por más de que quedan algunos encuentros por jugarse. ¿Qué es lo que tiene como fortaleza este Peñarol para afrontar una segunda fase y buscar una clasificación o un Final Four de este Federal 2023? Yo creo que lo primordial es el juego en equipo, creo que nos pasamos muy bien la bola en ataque, nos conocemos todas bastante, entonces eso está bueno a la hora de los partidos, después bueno, nada, tenemos mucho esfuerzo detrás, mucho, la realidad es que somos todas amateurs, todas te estudian, trabajan, entonces creo que eso hace que también a la hora de los partidos pensemos en todo ese esfuerzo que hay detrás y demos un plus extra a la hora de jugar, ¿no? Creo que sobre todo eso, la fortaleza es nuestro juego en equipo y nuestra defensa, creo que nos caracterizamos por ir a presionar bastante arriba y correr bastante y eso, al tener mucha pata joven, se nos hace un poco más fácil. Era la última pregunta, tenés al pequeño durmiendo y tenés que ir a controlar cómo está, pero la pregunta importante es, ¿quedan partidos? Pensando en una segunda fase quedan muchos partidos, ¿va a haber un nuevo partido con un cuádruple doble de Mika Sansisi o ya no se repite? O sea, ojalá, ojalá que sí, a ver, uno siempre trata de dar lo mejor y hacerlo mejor para el equipo y bueno, si hicimos uno y ganamos y yo voy a hacer otro, espero ganar también, pero bueno, sí, siempre lo importante es ganar, después si viene con un punto mío y nada más, buenísimo también, así que bueno, nada, ojalá, ojalá que haya mil cuádruple dobles, pero bueno, más difícil. Bueno Mika, te quiero agradecer por este tempito que te hiciste para conectarte, para poder darnos una nota, para poder hablar de este hito histórico en la historia de los que fue unido, pero también para hablar un poquito de tu presente, porque creemos que las chicas del federal se merecen la misma difusión que todo el resto de los torneos, así que muchas gracias por prenderte y por comprometerte. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio, por darnos la difusión del torneo federal también, que hay mucho esfuerzo y mucha gente realmente se mueve mucho en pos de poder participar, así que te agradezco de corazón el espacio. Gracias. 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 Gracias.